¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al segundo día de este Main Event del Europea Masters 2018. Volvemos con un partidazo, por supuesto, para abrir este día. Team Atlantis que jugará contra nuestros queridos españoles, los chicos de Mad Lions. Así que, el Oden, tenemos un gran partido para comenzar este día. Sí, un duelo de titanes. Yo creo que es uno de los mejores partidos del día. Así que, ambos campeones de sus respectivas ligas, por parte de Mad Lions LVP y luego por parte de Team Atlantis del Nordic Championship. Por lo tanto, de los equipos que más hype traen al torneo. Además, Team Atlantis, también por ponernos un poco, a pesar de que la liga quizás no sea tan conocida, ganaron 3-2 a Ninjas sin pijamas, que también es uno de los equipos que más fuerte viene al torneo. Por lo tanto, un equipo que ha conseguido ganar a Ninjas, yo creo que tiene muchísimo nivel y esperemos que así lo mantengan. Tiene pinta de que, ya te digo, quizás estos dos equipos... El Panathinaikos también me ha dejado buenas sensaciones contra Satamaga, pero por parte del grupo C, en principio, Mad Lions es el favorito. Y Panathinaikos y Team Atlantis tienen ahí un poquito, pues, el... Bueno, yo creo que los tres equipos están realmente muy parejos en cuanto a nivel, en cuanto a ver qué puede ocurrir en ese grupo C. Pero bueno, a priori también tenemos este primer partido para ver también un poquito de Team Atlantis, conocerlos un poquito más. Además, a Mad Lions los conocí más que de sobra, por supuesto, ¿no? Equipos formados, ya sabéis, por Werley y por el compañero Falco como jugadores conocidos para nosotros. Y, por cierto, comentar que tan solo tres con la entrada de Koldo serán cuatro jugadores los españoles que jugarán este European Masters. Así como Mato también, si no me equivoco. Ah, es verdad, claro, porque Koldo además incorporaba a un equipo portugués, efectivamente, a FordeWin. Que lo hacía también con Jairo, me parece, ¿no? Jairo como... El coach, sí. Entraba también Koldo. Que sigue estando en Mad Lions. Sí, sí, claro, porque los dos están cedidos, los dos. Los dos son de parte de Mad Lions, porque Koldo forma de la Academy, ¿no? Forma parte de la Academy. Pero, oye, cuatro españoles al final en esta European Masters, tenemos tres de ellos en el grupo C. Y lástima que justo el equipo que se enfrenta a Mad Lions es Team Atlantis, en el cual también milita Lucian, el midlader, conocidísimo, ¿no? Por nuestra escena, por supuesto, su anivia legendaria. Y vamos a ver qué pasa en este partido. Ya os digo, yo creo que no es una toma de contacto, entre comillas, porque también hay que decir que los partidos que juegan estos chavales, estos equipos, en la fase de grupos, es a un máximo de tres a ida. Es decir, no juegan con una vuelta, ¿no? En la fase de grupos. Claro. Entonces, esto es como todo muy rápido, no hay prácticamente oportunidades para poder, o mejor dicho, en imagen de error. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Con el tema de lo que puede pasar. Aquí vemos cómo están repartidos los grupos. Hablábamos justamente del grupo C. En el grupo D veis también ahí a For The Win Esports, el equipo portugués, que también, lo que decíamos, está jugando Koldo. También como Jairo, que también cuenta con el apoyo del equipo. Por parte del grupo A, lidera Niñas sin pijamas y Outplayed. Outplayed que nos dejó un partido para totalmente olvidar en el día de ayer el equipo italiano contra la gente de Esuba, los checos. Y Niñas sin pijamas que, oye, cumplía y de momento, pues ahí está, en el liderato, ¿no? De ese grupo A por parte del grupo B, a su rogerite, dejando también una buena muestra de cómo se juega la League of Legends. Jensite contra Time Kozul, lo vimos también anoche, el último partido del día. Y Jensite, finalmente, se llevó el partido del equipo francés por parte del grupo D. Kemers Origin, el equipo francés, que también consiguió esa victoria. Y aún falta también por ver qué ocurrirá con el resto de partidos. Pero bueno, destacar eso sobre todo, ¿no? Los líderes que tenemos por ahora. Jensite, Niñas sin pijamas, que de momento no están defraudando. Están jugando realmente bien, al menos por ahora. Así que, oye, poco a poco, lo he dicho, tienen nada más que tres partidos por cada grupo. Y no hay margen de error. Y lo decíamos, tú y yo lo hablábamos antes, que Setamaga, precisamente, después de lo que íbamos a ir contra el Panathinaikos, se queda medio fuera. Lo tiene muy complicado. Creo que la única opción sería forzar que, bueno, que alguno de los otros equipos forzase en un empate. Y que, pues, se diese estos desempates el viernes, que sería el día para los desempates de los grupos. Porque, claro, al fin y al cabo son mejores de uno, te la juegas, hay solo una ida, vas a jugar un máximo de tres partidos. Entonces tienes que, ya sea un equipo fuerte o un equipo más flojo, digamos, tienes que poner todas tus cartas sobre la mesa. A pasar yo creo que de grupos es la prida. Así que es verdad que ya tienes un premio económico, tanto para los tres que han llegado del play-in, que en caso de que se queden aquí, pues ya por lo menos cuentan con algo. Pero independientemente de esto, tú lo que quieres llegar es a los cuartos de final, octavo, o sea, perdón, a la fase ya final del torneo. A los play-offs. A los play-offs, efectivamente. Así que, te la juegas toda, mejores de uno. Play-offs, que ahora que lo comentas, el Oden comenzarán este fin de semana. En principio comienzan el sábado. El domingo también tendremos esos partidos, creo que de cuartos, si no me equivoco. Sí, de cuartos. Y nada, el viernes también lo avisábamos en el día de ayer, que también puede ser una de las jornadas de recuperación por el tema de los posibles empates. Que se puedan dar en los diferentes grupos. Y nada, oye, comenzamos con ese partido entre Atlantis y Maddaios, que tenemos una jornada bastante larga de League of Legends. El segundo partido que veremos también, yo creo que tiene bastante interés por parte del grupo B, además, bueno, pues Euronix contra Gamers Origin. Euronix, que también tiene que mostrar sus cartas de primeras contra un equipo que a priori también es uno de los fuertes. Es uno de los fuertes, pero cae ayer y de hecho, pues bueno, creo que... Les puede salir bastante caro, Euronix es el top 1 alemán. Sí que es verdad que es un poco la gracia del equipo de streamers, que todo el mundo como que se rea mucho de Euronix y al final han acabado ganando la liga alemana. Además, pues, es exagerado. Como tiene, pues ya te digo, los streamers Norway, que es uno de los más conocidos en Alemania, que cada vez que streamea está con 5.000 viewers constantes. Es una exageración los torneos, o sea, que incluso le viene bien a la propia organización que hayan llegado a las finales y que hayan ganado. Pero, claro, es un poquito... Dices, bueno, Games Origin empezó perdiendo ayer. Además, me sorprendió muchísimo su derrota contra Turing y Sports, que es un equipo que yo prácticamente no conocía. Pero perdió Games Origin aquí, o sea, ¿seguro? Ah, bueno, pues. Perdió, perdió. Se han equivocado en Gimpedia también, te lo digo. A ver si me estoy equivocando yo, pero... No sé, no sé. ¿Seguro? Ahora tenemos dudas de repente, pero... Yo lo tengo aquí apuntado como que ganó, pero... Lo tienes tú antes de Gimpedia, te lo tengo que decir, pero... Bueno, ahora lo comprobaremos. Así que, bueno, estos son los partidos que tenemos en el día de hoy. A las 6 empezaremos, pues ahora, en un ratillo, con Team Atlantis contra Mad Lions, españoles, contra, pues, el equipo del Nordic Championship. Euronix Gaming contra Gamers Origin a las 7 de la tarde. Esuba contra Niña sin pijamas a las 8. A las 9, Asus Roguelite contra Time Kozulu. Yo creo que este va a ser uno de los partidos más flojillos del día. Y luego continuaremos con los dos últimos, a las 10 de la... A las 10. Gensai contra Miss Fins Academy. Y por último, For The Winnie Sports contra Turin a las 11. Pues eso es lo que tenemos un poquito, ¿no? La parrilla de partidos para el día de hoy. Otro partido que destacábamos también cuando terminamos la jornada de ayer fue el Gensai contra Miss Fins Academy, que también tiene muy buena pinta. El equipo francés, que de nuevo, pues, lo que decíamos, para mi gusto, es también uno de los favoritos en este torneo. Tras verlos en el playing, yo me he quedado con una muy buena sensación por parte de Gensai. Fíjate que también pensábamos algo parecido de Satamaga, que acababa finalmente como líder del playing y pasaba directamente a esta fase de grupos, pero aún así, no te creas tú que al final Satamaga lo ha hecho bien. Ha sido un equipo bastante débil, por lo que vimos en este primer partido. A ver, se clasificaban como primero, además consolidaban su primer puesto en los playing, pasaban automáticamente y yo tenía bastantes esperanzas. Creo que al fin y al cabo fue una partida que puedes criticar por el hecho de que fue demasiado rápida y bueno, aquí podemos ver una replay de las jugadas de ayer de Misfits contra Asus Rock Elite y de esto, pues bueno, una acción en botlane. Imagino que ahora veremos un poquito un resumen de las jugadas más destacadas del día de ayer. Pues aquí vemos esa baja para Bond, Doble Lime, que conseguía llevarse también a Zilean. Y mientras tanto este Diveo, que también salió perfecto para la gente de Asus Rock Army. Misfits, que aquí también buscaba esa torre de Tier 2. La partida que, como vemos, estaba bastante empatada por la situación de las torres en el minimapa. Pero bueno, la Camille, que lo habíamos comentado hace tiempo ya, está bastante fuerte. A manos de Yopa también pudimos llegar a verlo. Prosfera aquí, obviamente, iba a caer finalmente a manos de Doble Lime. Y esto era más o menos también un partido curioso, ¿no? De nuevo, Misfits Academy, que dudo mucho que haga un mal papel en este European Masters. Aunque por ahora esa derrota contra Asus Rock Elite no les deja en un buen puesto. Pero aún así, oye, poco a poco, hay que rodar, ¿no? A ver, yo creo que perder un primer partido depende también contra el equipo que sea. Al final, por ejemplo, si estás jugando Atlantis, por ejemplo, se podría permitir perder contra Mad Lions. Yo creo que es más que normal. Aún así, bueno, como dije la última vez, siempre me espera los drafts, hay que empezar la partida. Pero contra los equipos fuertes te puedes permitir perder. Pero como pierdas contra uno débil, al saber que solo hay ida y que son tres mejores de tres lo que vas a disputar cada uno de los equipos, tienes a la que pierdas contra uno débil o te pones las pines y ganas a los fuertes que sobre el papel no deberías. O empiezas ya a rezar para que se fuercen los empates y poder salir un poquito de esa situación como sea, ¿no? Así que porque además es que solo pasan dos de cada grupo. Si no me acuerdo mal, en la anterior European Masters pasaban tres por grupo, ¿no? Y además era un torneo muchísimo más largo. Pasaban tres por grupo, pero porque habían dos que se iban a semifinales, me parece. Claro, había... Y otros tantos, eran otros ocho. Eran cuatro pasaban directamente, ¿no? No, pasaban a cuartos. Había gente que pasaba a semifinales y no pasabas automáticamente. Pasabas automáticamente a cuartos. Creo que eran los primeros de cada grupo. Había cuatro equipos que pasaban a cuartos, me parece. Y se jugaban los octavos, unos falsos octavos, ¿no? Porque cuartos son cuatro partidos. Entonces, los cuatro primeros de cada grupo van a cuartos. Y luego, el resto de equipos, pues, iban a una primera fase de octavos entre ellos. Donde, pues, bueno, se disputaban para llegar a cuartos. La época en SL de los falsos... ¿Cómo se dice? De los falsos octavos, de los falsos cuartos. Porque muchos torneos también, previos a European Masters, en SL1, también, de repente, se puso de moda en todos los torneos de SL. Que se pasaran siempre seis equipos, dos esperaban semifinales y otros cuatro pasaban a cuartos y como... Sí, sí, sí. Un poquito haciendo gasto de esa falsa ronda de cuartos. Pero bueno, en esta ocasión no va a ser así, ni mucho menos. Creo que también es mucho más justo para todos los equipos por igual. Lo único que también lo ha comentado a World League esta mañana, que el formato al mejor de uno en todos los partidos y tan solo tres partidos al formato de ida, sin vuelta, como que es algo demasiado rápido. Que para el espectador, por supuesto, va a ser algo bastante bonito, ¿no? Espectacular, según también qué partidas, no hay que decirlo. Pero es que comentábamos ayer, en el partido de Outplay contra... ¿Contra quién fue el Outplay? Outplay contra Esuba. Contra Esuba, vimos un partido extremadamente lento, en el que ninguno de los equipos quería jugar. Y claro, es que entiendo el Ode en el punto de vista de hay que ser defensivo, hay que jugar con calma, porque esto no es un mejor de uno prácticamente en todos los partidos y ya está. Ya, pero es que precisamente por eso, queréis que salga a ganar, no ha salido a perder el tiempo. Claro, no, a ver, pero ambos equipos salen a ganar, lo único que bueno, pues, yo creo que también era porque no sabían cerrar partida, porque además había jugadas de fallos de ejecución, de no saber utilizar el 1-3-1 correctamente. Creo que ahora el partido que vamos a tener va a ser mucho más bonito, esperemos que sí, aunque puede desembocar una clown fiesta, nunca lo sabemos. Aquí tenemos el roster de Team Atlantis, Darlick en el carril superior, Shadow en la jungla, Lucian en medio, nuestro compatriota español, Pinoy de Botlane y Wendelbo de Support. Se me hace raro decir Botlane, todavía no me acostumbro, ¿eh? Yo digo ADC, sorry, pero ADC. Pinoy es el jugador destacado, creo que sin lugar a dudas. Obviamente Lucian también porque es nuestro querido compañero, no compatriota, pero Pinoy es un jugador con mucha, mucha experiencia a la espalda. Jugador que ya militó en Gambit Gaming en sus comienzos, en Copenhagen Wolves, ha pasado también por el Basconia incluso, Millennium, Virtus.pro, que también me comentaba antes, el Oden, y en esta ocasión lo veremos con Team Atlantis. Ya os digo, este chico ha estado un espectáculo. Sí que es verdad que habrá pegado un bajón, me imagino, con el paso del tipo, porque lleva jugando desde 2013, pero aún así creo que hay que destacarlo, por su carrera, por su experiencia y por llegar hasta aquí también de nuevo. También hay que reconocer yo creo que un poco el combat que ha hecho Lucian, ¿no? Al fin y al cabo era un jugador que estaba en un pico de nivel muy, muy, muy alto. De hecho, los primeros eventos a los que asistí, no como entrenador, sino como espectador, los disputaba Lucian y creo que sí que tenía un pico de nivel. Era el Faker Español, ¿no? Se le llamaba. Y al fin y al cabo, pues, pegó un combat que... Pegó una bajada de nivel primero y luego hizo un combat bastante interesante. Ahora creo que ha recuperado no el nivel del Faker Español, tampoco está en ese punto, pero bueno, sigue estando en muy buen estado de forma. Y aquí en pantalla tenemos al roster de Maldaios, que ya nos lo conocemos de sobra, Wearliv en el carril superior, Selfmade en la jungla, Nemesis en el carril central, Crownshot de AD Carry y Falco de Support. Pues aquí tenemos también nuestra perlita, ¿no? Nuestros españoles por el mundo. Wearliv, por supuesto, jugador destacado también por su recorrido también en la escena internacional, haber jugado incluso también en el LCS con el equipo de Giants que subió, también aquel famoso equipo español, ¿no? De cinco españoles que dio de repente el paso a esa LCS. Además, era una cosa que a mí me gustaba mucho, que era el acceso que se daba por equipos de 5 contra 5 que había en el cliente, los cuatro mejores equipos, o no sé si eran cuatro o ocho mejores equipos, luego se pegaban en unas finales de temporada también para ese puesto de ascenso hacia el LCS, lo hicieron una vez. Ah, pues de eso no me creo que no sé lo que dices, pero no... Estaba Millennium, estaba Giants, en todo ese batiburrillo. Y si no recuerdo mal, no sé si eran cuatro o no, ya os digo, no me acuerdo de la cifra, pero sí que es verdad que Giants subió al LCS tras esa final de temporada, ¿no? Por así decirlo, de los partidos de 5 contra 5 clasificatorias, que habían antiguamente esas colas, que era para los equipos y demás. Sí, sí, de eso me acuerdo de... Era lo mejor del mundo. Bueno, había mucha gente además que se aprovechaba hasta que Rios lo capó un poco. Tú subías tu equipo a Challenger y luego metías a todos tus amiguitos y al final de la temporada conseguían el marco de Challenger sin jugar ni una sola partida. No, 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 eso. Luego lo caparon, tienes que jugar al mínimo 10 partidas. Claro, pero yo tengo muchos compañeros que tienen... Mira lo de... Se la sabes toda, se la sabes toda, ¿eh? Yo fui tonto, yo no aproveché, pero bueno, ¿para qué llevar un marco que no se corresponde con mi nivel? Luego, mucha de esta gente tiene el marco de Challenger y son platas, así que tampoco... Yo no lo haría, yo no lo haría. Bueno. Siempre te da el este de tener... Pero lo dicho, ¿no? Que fue esa temporada en la que también ocurrió eso, que de manera un poquito excepcional, porque en realidad estaba buscando también ese equipo que pudiera llegar también a la LCS, pues un poquito, pues eso, por subir a semiprofesionales hasta la escena competitiva profesional. Y oye, así consiguieron también su plaza los chicos de Giants en aquel momento, que también, si no recuerdo mal, estaba en el equipo que jugó en lo que fue División de Honor también, era Fast Dragon el support, y cuando subió al ECS, al ECS no, cuando estuvieron jugando el ascenso al ECS, metieron a Riddle. Sí, lo cambiaron. Ese fue todo el cambio que hubo en aquel Giants de, pues, no sé, 2015, 2014, una cosa así. Yo ya en años me desubico, la verdad. Me parece que sí, porque también coincidió con el tema de Vista Alegre, porque estaban por allí también ellos, dando vueltas, y me acuerdo por eso, no me acuerdo por otra cosa. Así que, oye, pues un poquito de historia también del League of Legends español en general. Y, lo dicho, para Falco también este torneo yo creo que es bastante importante. Falco es uno de los jugadores que prometían siempre para ascender a esas grandes ligas, pero que, oye, todavía no llega su oportunidad. Esperemos que en este European Masters juegue lo mejor posible para que alguien se fije un poquito en Falco. Hombre, yo creo que Falco es un jugador, aunque ahora mismo, vale, pongámonos en el peor de los casos, en el que pierde Madalena, es un jugador que, independientemente de que gane o pierda, es reconocido y conocido en la ECS, ¿no? No creo que haya muchos jugadores de ECS que no le conozcan, o por lo menos que sepan de su nombre, ¿no? Lo mismo con Wearliff, Selfmade, Nemesis, etc. Además, incluso en N.A. conocían a los equipos españoles y demás. Creo que sacaron un clip, no sé quién, le preguntaron y dicen, sí, ese equipo de Europa, ¿no? De las ligas estas. Así que, bueno, al fin y al cabo sí que es verdad lo que hemos dicho siempre. Es un escaparate, ¿no? Para todos los jugadores que quieren hacerse un hueco tanto en el ECS como en ligas regionales superiores, como puede ser el VP, ahora también está creciendo bastante la liga británica, la alemana, francesa, etc. Bueno, la liga que realmente es un Open, por así decirlo, ¿no? Son cuatro Opens, sí, pero bueno, no sé si van a continuar haciendo estos cuatro Opens o va a ser un formato de liga regular. Me imagino que lo mantendrán, ¿no? Yo soy fan de la liga francesa. ¿La francesa? Bueno, es un Open. Sí, sí, es un Open. Es un tour de torneos, diferentes torneos, ¿no? También con apartado Open, con invitaciones también para los equipos más importantes, ¿no? De la región. Caso, por ejemplo, de James Origin, de Genside. Y soy fan del tema de los torneos. Ligas regulares me gustan también, ¿no? Por el seguimiento de cómo va cambiando el equipo, cómo va o bien evolucionando o involucionando en muchos casos. Pero también, yo qué sé, los torneos tienen una parte, el tema de que sean cortos en el tiempo, que se juega todo prácticamente en semanas. Tienes más la sensación de que te estás jugando algo en el momento. A ver, al fin y al cabo, sí que es verdad que cada jornada de liga regular es importante, pero bueno, no te da esa sensación quizá de ser competitivo. Sobre todo en tema de muchas más LANs y todo eso, a mí me encantaría. O yo creo que a cualquier jugador de equipo le gustaría estar todo el rato yendo y viniendo a LANs. Creo que motiva mucho y es magnífico. Pero bueno, nos comentan que hay un jugador que tiene lag, por eso tenemos ahora un pequeño parón. No parón, sino una breve espera, sin más. Que no sea una hora como... Nada, nada, son problemas con el cliente, Reset y fuera, como mucho Bug Splat y ya está. Que eso ya creo que ya ni existe casi. Bueno, yo no lo sé. El Bug Splat... A mí por lo menos, yo no he vuelto desde hace años ya, que no me ha salido el tema del Bug Splat. Depende, a mí sí, a mí sí me ha saltado alguna vez, algún jugador mío le salta. ¿Eso realmente por qué era? Porque de repente graseaba y ya está o... Me imagino, no sé... El motivo, ¿no? Sí, no tengo ni idea. No tenía motivo, era porque si le tocaba y ya está. O sea, era tú de mil y ya está, no pasaba nada más. Pues, lo dicho, comenzaremos con el partido. Y a priori, ya te digo, creo que este partido o el Grupo C en general me faltan plazas para dar. O sea, Panathinaikos, Mad Lions, Team Atlantis, Satamaga... Creo que, lo decías también tú antes, cuando salió el grupo, de hecho lo comentabas, el Oden, el grupo de la muerte. Sí, porque, bueno, a ver, yo depositaba muchas confianzas en Satamaga. Creo que era un equipo que iba a ser como el underdog de la competición. Me gustó mucho lo que vi en el playing de ellos, pero contra Panathinaikos no te puedes permitir perder. Creo que no es uno de los mejores equipos. Sí que les metieron una estompeada, pero también es un poco por las circunstancias, ¿no? Del tema de cómo se desarrolló el draft, los primeros passing de jungla, que eso tiene su mérito. Al fin y al cabo, dominante el jungla de Panathinaikos lo ejecutó bien, consiguió esa ventaja en Erly. Y luego una teamfight, que de hecho antes podíamos ver, nos la pusieron en pantalla, donde se decantó prácticamente toda la partida. Consigieron un snowball y a partir de ahí, pues, lo acabaron. Pero bueno, el grupo de la muerte, claro, no te quieres enfrentar a Mad Lions, no te quieres enfrentar a Team Atlantis, porque es que a priori yo creo que son los equipos junto con Ninjas Gamers Origin, que más fuertes vienen, en mi opinión. Yo sigo pensando que ahí en se saco hay que meter a Jensite. Es que yo quiero esperar a ver, es que el grupo que les ha tocado es un grupo bastante, bastante facilito. Creo que van a llegar a cuantos. Me vale, para que lleguen a Playoffs. Sí, sí, no, sí. A Playoffs yo creo que van a llegar sin lugar a dudas. Pero creo que luego depende de... Yo no veo a Jensite, por ejemplo, ganando a un Ninja sin Pijamas, jugando bien. No el Ninja sin Pijamas que de repente choquea a Larsen, choquea a Jeeva y que ninguno está... Creo que no pueden ganar a... Si quieres hablamos del grupo de Ninjas sin Pijamas, ¿vale? Sí. Porque el grupo de Ninjas sin Pijamas concretamente está compuesto por Illuminar Gaming, que fue el partido que perdió ya contra el Ninja sin Pijamas, y además los mal equipos, los equipos de los palacos. Outplay y Jetsuba. Esas plazas están regaladas ya. A ver, es muy difícil que Illuminar y que Ninjas no se clasifiquen. Creo que Outplay y Jetsuba deberían de caer. Sobre todo, pues bueno, por un poco... Sí que vimos yo creo que a los dos peores... Vimos a los dos peores equipos de ese grupo en concreto, jugando entre ellos, y tampoco nos enseñaron nada del otro mundo. Así que, bueno, en principio sí, deberían de ser dos plazas bastante fáciles para ellos, al igual que creo que van a serlo para Team Atlantis y Mad Lions. Y luego, pues el grupo de Jensite creo que no deberían de tener ellos mucho problema. El segundo clasificado, pues... Tampoco hay mucha relevancia, creo que es un grupo bastante débil también, así que... Bueno, Asus Rogelite, Miss Fritz Academy y Timo Kozulu. Los holandeses plantaron cara a Jensite en el día de ayer, pero aún así... Bueno, nos dejaron ciertos detalles que podían ser destacables. Aún así, Jensite al final se los pudo comer con patatas. Yo creo que también el tema de que sea el último partido del día, que se está jugando según qué día a las 11, 11 y cuarto, 11 y media... Eso es criminal, ¿eh? Los jugadores me imagino que les pesa. Me imagino que les pesa bastante, que costará, tras un día entero esperando para competir, entrenando y demás, pues jugar un partido a esa hora. Y curiosamente es que, lo digo porque por experiencia, los dos últimos partidos que tuvimos en el día de ayer fueron para olvidar. Casi, casi, ambos. El de N70 y el Timo Kozulu aún estuvo más o menos, pues un poquito más dinámico. Pero vamos, que el penúltimo partido fue para, de verdad, para que me lo estén en la cabeza. A ver, la hora influye mucho. Yo te voy a decir que cuando, por ejemplo, nosotros en Liga Regular disputamos partidos de Superliga a las 9 y media, mis jugadores sin el segundo mapa se quieren hacer el Arakiri directamente. Están muy cansados, se les nota. Además, necesitas warm-up games, por lo tanto, pues... Empiezas a hacer los warm-up más o menos sobre las 7, acabas sobre las 8, 9, 8 y media, y luego te metes de lleno en más partidas. Entonces, de 9 y media acabas al final a las 11. Ya los jugadores directamente van a la cama a dormir. Es que están destrozados. Como la serie se alarga un poco, es que la segunda partida no te la hacen los jugadores. Es que son zombies, prácticamente. Y creo que pone un partido a las 11 de la... O sea, perdón, que acabe a las 11, ¿no? Porque ahora, sé que es verdad que en el playing acabamos mucho más tarde, pero ahora el último partido empieza a las 10 de la noche. A las 11. O sea... Empieza a las 11. El último empieza a las 11. Sí, sí, iba todo bien a las 11. Y acabamos sobre las 12. Y en el día de ayer acabamos a las 12 y cuarto, me parece, una cosa así. Al final, en el streaming. Entonces, es lo que te digo, que los partidos a esas horas son bastante... Parece que no, pero los chavales, muchos de ellos llevan un horario estricto de, por ejemplo, cuando salen a las 8 de la mañana. Y depende, digo algunos, ¿vale? Sí, 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 sí. No todos. Obviamente todos. El jugador de eSports medio se levanta a la 1 de la tarde, como mínimo. Que son horas que, si lo piensas bien, a eso de las 11 para empezar a jugar, es buena hora. O sea, te pillan un momento más o menos en el que estás activo. A la 1 de la tarde, perdón. Empezamos, bueno. Vamos a ir ya a lo que nos interesa, a los Pixivans. Mad Lions, que va a tener el lado rojo. Y Team Atlantis, lado azul. Empiezan baneando a Skarner. Urgot, por parte de Mad Lions. Vamos a ver qué tipo de Power Picks quedan abiertos. Un Brown, que sabemos que a Falco se le da muy, 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 muy bien. Probablemente quieran priorizar a Alistar de First Pick, o incluso Shen. A Kali, que sigue abierta. No sé si Lucian la juega, me imagino que sí. Sobre todo, además, es un campeón que encajaría muy bien con la Champion Pool de Lucian, que siempre le han gustado mucho los asesinos. Irelia va a ser el último baneo por parte de Team Atlantis. Alistar, que todavía está abierto. Lo mismo con Akali. Así que vamos a ver qué decide banear Mad Lions en último lugar. A ver qué ocurre con el último ban de Mad Lions. Por cierto, como bien sabéis, esto no lo hemos comentado, yo creo, porque realmente no hace falta. Finalmente cae. Talía comentar también que por parte de Mad Lions el entrenador es Arane Ae, para la gente que no lo sepa también. Jugador más que reconocido de la escena de League of Legends a nivel internacional. Es jugador de Millennium. También formó parte del staff técnico de Fnatic, de Origins, si no recuerdo mal. Así que, oye, pues uno de los personajes yo creo que más relevantes de la escena de League of Legends, prácticamente a nivel internacional. Aún se le recuerda, de hecho, a nivel internacional en streamings y demás de los partidos. Pero bueno, Atlantis que piquea este Grace para Shadow de primeras. Veremos a un Grace que comentábamos que quizás no esté tan fuerte en este meta, conforme estamos viendo las cosas. Pero ahí está, lo piquean para Shadow. Sí, bueno, de hecho los Grace que hemos visto han sido performance o rendimientos bastante buenos. Me acuerdo sobre todo del de Maxi contra Giants, que fue una auténtica sacada. Y bueno, pues parece ser que Team Atlantis first pique a Grace, responden con Alistar Varus. Creo que una rotación más que obvia, sobre todo teniendo Alistar abierto con Brown baneado. En este caso Team Atlantis tenía preparado el counter de Morgana, que la han prácticamente instalóqueado. Y vamos a ver que ADK van a ir. Kaisa, el emparejamiento, bueno, el enfrentamiento no debería de ser favorable, ya que Varus genera muchísima presión. Pero ahora cambian un poquito las tornas, sabiendo que tiene Sam Morgana. El counter pick de support. El counter pick de support tiene muchísimo más valor que el counter pick de ADK. Además, los counter pick de ADK siempre van más por tema de escalados. Y generalmente no dictaminan mucho la presión, aunque pueden influir. Sobre todo en matchas de melee contra melee. En este caso, pues bueno, Gragas, que me imagino que va a ser jungla. Y nos quedan medios para ambos equipos. Me imagino que Team Atlantis tendrá que blind pickearlo, porque le darán a Werlyb el matchup de top tanque. Y a Nemesis el counter pick. Y poquito más que comentar, un van de Galio. Y vamos a ver que banea Team Atlantis. Corki. Corki fuera. Se lo niegan a Nemesis, que lo hemos visto jugador de bastante tiempo. Sí, la Cali también tiene pinta de que podría caer para Atlantis. Van de mal daños en esta ocasión. Y a ver qué quieren quitar también, ¿no? Qué campeón deciden finalmente negar. Va a ser Cilean. Bueno, no está mal. Un poquito... A Cali está abierta, por lo tanto, no me extrañaría nada que fueran a por a Cali. Ahí está. Era más que obvio, sobre todo porque te quitas los counters. Ahora, a no ser que Atlantis tenga preparado algo que no es Corki, porque está baneado. Y Rice contra a Cali. Puede ser, puede ser. No está mal, pero... Les veo... Si lo hubieran tenido preparado, lo hubiesen picado ya. A ver, siempre puedes estar ganando tiempo. Pero yo creo que se lo están pensando demasiado. Quizá no se esperaba en este pick de a Cali. Yo creo que era más que obvio, sobre todo pues... Nemesis van a coger a Sion. Van a ganar un poquito más de tiempo para Lucian decidir este último pick de medio. Me imagino que Werly, pues estando Ornn abierto, estando Chogaz abierto, será lo que coja contra Sion. Uno de los matchups que más se repite, en mi opinión. Creo que quizá Ornn sería lo más óptimo, sobre todo porque te falta bastante engage. Tienes muy buen follow-up con Varus. Tienes muy buen follow-up con Alistar, pero no tienes un engager. Por lo tanto, creo que... Orianna. Sí que es verdad que el pool de campeones para el medio se había quedado bastante flojo. ¿Pero Orianna? Es una línea simplemente para farmear. Creo que no lo tenía muy claro y al fin y al cabo ha dicho... A mí me da la sensación de que ha sido un pick de... Pues píllame Orianna porque tampoco queda mucho abierto. Al fin y al cabo que coges un mago de control que sea más flojo que Orianna. Cali la va a guanchotear. Y va a ser Ekarim para Werly. Cuidadito. Esto me acaba de venir la época de lo que hablábamos. Era la época en la que jugaba Werly en top con el Ekarim con las botas. Que parecía en Fórmula 1. El TP Ignite además. Lo recordamos. Bueno, a mí también. Yo también me acuerdo de la época de TP Smite. Cuando se jugaba. No sé si te acuerdas el TP Smite. Con el Smite. Sí, sí, sí. En top lane también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Wow. Werly con Ekarim. Yo estoy encantado. Me parece un poquito squishy la composición de Mad Lions. No me acaba de convencer. Creo que se lo deberían de llevar el partido igualmente. Sobre todo porque, al fin y al cabo, bueno, Team Atlantis tiene muchísimo mejor escalado. Eso es indudable. Pero, claro, es que aguantarle en un early mid-game a Mad Lions me parece, siendo uno de los equipos que mejor juegan estas fases, muy, muy, muy complicado. Y más con Nemesis, que tiene ahora mismo un matcha prioritario como es Akali. Así que, vamos a ver. No, yo me quedo ya de... O sea, quiero ver a Ekarim ya. Quiero verlo ya en lo demás. Tú, te da igual lo demás. A mí ya me da igual. Se puede caer en LOL todo lo que queráis, pero que Ekarim y Werlyb sigan ahí. Me da igual. Lo jugaron en NA hace poco. Sí, pero... Lo jugó Cloud9, lo jugó de jungla, contra una composición que llevaba Olaf, Jungla, Team Liquid, llevaba Sion, llevaba Morgana. Ese Ekarim estaba más negado por todos lados. Es que a mí Ekarim, mira, me parece un campeón muy espectacular, pero no me acaba de convencer con el mate actual. Creo que jugar un Ekarim top, pudiendo tener un tanque que hace exactamente lo mismo, me parece subóptimo. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, Chogaz silencia, stunea y mete un K de daño con el ultimate Ekarim. ¿Qué hace Ekarim? ¿Qué no hace Chogaz? Quizá algunos enfrentamientos en top te los gana, pero poco más. O algún Rameo a medio. Tampoco es que estemos viendo muchos Rameos a medio de los top laners, así que... Hombre, alguno que otro sí... Es más espectacular. El tema es que sí queréis ver también que hay que mencionar la Morgana para el support de Team Atlantis. Sí, Wendelbo. Y además es especialista con Morgana, es uno de sus picks principales. Yo me acuerdo de scrimiar mucho contra Wendelbo y siempre le daban... Fue de hecho uno de los primeros equipos que vimos que nos sacaban Caitlyn y Morgana. De hecho, nosotros empezamos a utilizar esa idea que vimos de ellos y yo creo que... Bueno, a ver, obviamente no se lo inventarían ellos, lo verían en otro sitio, pero fue el primero que vimos que era imposible jugar Che de Arrakhan contra ellos. Porque sacaron la Morgana a Keylin. Es que Wendelbo era buenísimo con Morgana. Pues eso, mencionar que tienen a Morgana para proteger perfectamente a casi cualquier campeón del engage que pueda hacer Werlyb con Ekarim. Y mencionar también el Sion para el top laner, para Darlic, porque ahí sí que también... Pues es un problema, ¿no? Si te tiras con la definitiva, R de Sion, trenecito, hasta luego, no quiero saber nada. Eso fue uno de los problemas que tuvo Cloud9 en las finales del ECSNA, por las que el Ekarim estaba completamente fuera. Y el problema que sí que es verdad que tuvo el Ekarim es que jugó de jungla contra tres posiciones que le hacían prácticamente counter por las E, por las R, E de Morgana, por el escudo negro, las habilidades que tenía tanto Olaf con el Ragnarok como el Sion también con el trenecito de la R. Así que bueno. También recordaros que Madrid Kingsway se acercan el 18 al 21 de octubre. Tendremos esta feria del videojuego en IFEMA, en el recito ferial de Madrid. Nosotros que también estaremos por allí, por supuesto, para ver las finales presenciales de la SL Master Rainbow Six, que traerán a los mejores jugadores y equipos españoles del momento en Rainbow Six, ya sabéis, del 18 al 21 de octubre en Madrid Games Week, en IFEMA. Nosotros que continuamos hablando un poquito del partido, ¿no? De los que pasaba con ese Ekarim en el CSNA. A ver en este partido que ocurre, la diferencia precisamente era esa, que jugaban con el Ekarim como jungla y ahora lo tendrán como top laner en el equipo de Maldaños. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero la Morgana que desde luego puede ser un dolor de cabeza bestial. Sabiendo que son mejores de uno, momento de sorprender, de asegurar puntos, creo que sacar este Ekarim también quizá puede ser un golpe en la mesa de Maldaños diciendo, mira, te vamos a jugar esta composición, te vamos a ganar igualmente. Ya el resto de equipos, si estompean, van a tener muchísimo respeto a Ekarim. Quizás yo hubiese esperado hacerlo contra otro equipo. A ver, también depende de, como yo no estoy entrenando con Mad Lions ni ninguno de nosotros no sabemos el resultado que tienen en las scrims con Ekarim. Me imagino que será positivo porque si no, no lo sacarán. Pero lo que yo me refiero es, si sabes que te da muy, muy, muy buenos resultados y que es un pick que para ellos es como God Tier o la chiseada máxima, creo que te lo podrías haber guardado y esperar contra un equipo muy fuerte o incluso en caso de que sea lo contrario, que no lo tienes claro de cómo funciona Ekarim y que lo quieras probar, guardatelo para uno de los equipos de grupo que sean más débiles. Pero bueno, independientemente, sus razones tendrán. Al fin y al cabo, no hay que criticar el pick. Vamos a esperar a ver qué hace. Y yo ya te digo, por composiciones, Atlantis autoescalea a la de Mad Lions. La de Mad Lions sí que es verdad que tiene un early game muy agresivo. Con este TP Ignite de Karim puedes buscar un montón las kills y las acciones en top lane sabiendo que Sion es un campeón muy móvil hasta nivel 6. Por lo tanto, creo que va a ser una de las zonas más importantes donde focusearte. Por parte del carril central, quieres poner por delante a Kali con este kill potential que tiene a partir de nivel 6 con el Ignite y demás. Y por último, pues bueno, en bot lane sí que es verdad que Team Atlantis, a pesar de tener escalado, también debería tener la presión. Por lo tanto, pues creo que es la única línea así perdedora que tendría Mad Lions. Así que bueno, empezamos con la partida. Estamos ya en la grita del invocador, en este primer partido del día. Team Atlantis contra Mad Lions. Y cuidado porque Mad Lions puede hacer un invade. O sí, empieza con un invade. Lo intentaban, pero Wendelboy ya probaba... Perdón, ya upgradeaba esa jaula para evitar prisiones de alguna cosa de estas. Así que invade fallido por parte del conjunto español de Mad Lions. Los leones que lo intentaban. Y Atlantis que rota hacia el rojo por miedo también de que pueda robarlo Mad Lions. Aunque ya tienen totalmente traqueado a Shadow por el guardeo que vemos. Sí, ahí tienen el control absoluto. Saben que tienen un matchup que puede ser bastante, bastante volátil por el tema de Graves contra Gragas. Utiliza, pues bueno, Sweeper para conseguir esos dos primeros wards. Aún así me imagino... Bueno, Graves va a rotar hacia el lado contrario. Aún así van a tener yo creo que la información al tener este ward rojo de que empieza por el lado azul. Y vamos a ver qué tipo de ruta. Cuidado porque podemos ver un late invade. Ahí va. Y cuidado porque se puede liar mucho. Le van a spotear, les acaban de ver. Y parece ser que no sé si... Se dirigen al rojo a robárselo. Sí, al rojo, pero puff. No me convence nada esta jugada. Van a tener que perder mucho el tiempo de la partida. Y cuidado porque puede irse... A self-made. Le tiene que darme prender. Y van con todos los de Atlantis para sacar de primeras a self-made de la jungla. Y acaban de echarlo tranquilamente por la puerta de atrás. Sí, sí, sí. El picochillo grande, Shadow, ¿no? Y el rojo. Ahí está. Y de hecho, mira, muy bien planeado por parte de Atlantis porque aprovechando y para denegar que ahora mismo self-made tenga que ir a por el buffo rojo del equipo rival, pues han hecho esta chiseada de utilizar a Sion para hacerse su propio buffo, aunque sea de su jungla, y saber que aunque ahora mismo self-made busque un, digamos, invade a la zona roja, ya no pueda ejecutarlo. Y cuidado porque han hecho un suapeo de líneas, Crown Shot y Falco que tiraban de recall para volver. Pues esto es muy bueno para Team Atlantis que tienen el tempo de la partida. Ya vemos cómo tienen una diferencia de oro de 400 que no es nada grande, pero bueno, en este minuto de la partida es importante sobre todo tener el tempo, ¿no? Porque ahora mismo pues la botlane tiene un poquito de ventaja respecto a la de Mad Lions, va a seguir generando esta prioridad, Graves que ya se ha puesto por delante y sobre todo el haber denegado tanto a Gragas y a self-made, ¿no? Que es un jungla muy característico tenerle early games muy agresivos y no quedarse por detrás, sino todo lo contrario. Tengo que decirte, Loden, que Atlantis viene a darlo todo en el primer partido y saben que este partido contra Mad Lions es quizás el partido más importante de todo el grupo, así que normal que vengan con estas estrategias un poquito innovando, también en el primer partido del día, que se agradece muchísimo Loden. Ahí estamos. Bueno, de hecho, Ekarin, cuidado porque Werly lo está pasando bastante mal, creo que además el sopeo que ha tenido que hacer sin gastar el TP le ha perjudicado, tiene solo un minion frente a 19 o 20 que lleva Sion, es verdad que ahora mismo hay un slow push bastante bastante grande y que será capaz de farmear, pero esto incluso podría, bueno, un divio no porque self-made está por la zona, pero podrían ejecutarlo, ¿eh? Darlick es super tanque, está Werly todavía nivel 1 y sí, 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 van a ir a por él, Shadow que es nivel 4, cuidadito. Se están liando, Shadow que quiere entrar, tiene que empezar a tanquear tranquilamente, van directamente a por Werly, pero es muy complicado, efectivamente, ¿no? Se puede prácticamente acelerar a este Karim de primeras, mencionar, ¿no? El prender que también tenía Werly para acabar con Darlick si se pasaba con el tema de los torretazos. Sí, a ver, es bastante difícil, parece ser que Shadow va a volver otra vez a incidir, bueno, utiliza esta planta de visión, se da cuenta que tiene un pinguaire, por lo tanto, pues no va a ir otra vez a por este divio, pero es muy complicado ejecutar dives con Grace por el tema del autoataque, ¿no? Que es muy molesto, sobre todo si hay una infraestructura delante tuya, vas a fallar todos los hits, a no ser que tengas un stun o algo y tengas al objetivo parado y muy bien por parte de Werly utilizando esa torre para poder evitar todo el daño, quizá van dos así del primer dive. Así que vuelve todo un poquito a la normalidad, parece ser que, pues bueno, Lucien tiene una ligera ventaja en, bueno, ligera no, considerable ventaja en medio, le saca, bueno, creía que le sacaba un nivel a Nemesis, pero no, justo ha subido Nemesis de nivel, así que bastante bien, es algo que quieres que pase en este matchup, sobre todo no ponerte por detrás contra una Kali en early game. Ya te digo que a partir de nivel 6 es cuando realmente va a ser peligrosa esta Kali, ¿eh? Va a ser peligrosa, lo que pasa es que Oriana también debería de poder más o menos rivalizar con ella, ¿no? Con el tema del escudo, si te acercas demasiado, a nivel 6 te mete una onda de choque y a ver quién de los dos mata más, ¿no? A ver quién tiene más daño. A fin de cuentas también Oriana no se queda corta de daño para un tras de uno para uno, así que vamos a ver qué ocurre. Y Werlyb que, como vemos también, continúa con esa desventaja a nivel de farmeo en los números, pero aún así empieza a recuperarse poco a poco, encima le va a meter ya también la oleada a Darlick bajo torre, a priori debería también perder algo de farmeo ahí Darlick. Pero se ha recuperado bastante bien, yo creo que Werlyb, porque ahora tiene el TP, puede volver a línea, Darlick sí que, pues, una diferencia de 10 minions en este tipo de matchup no te va a suponer nada, así que es verdad que el baqueo de Karim es bastante malo, un cristal de maná, botas, armadura de tela, una poción, es bastante, bastante malo y no para nada óptimo, pero bueno, no va a utilizar el Predator, va con el Face Rush, el Karim, bastante interesante también, me imagino que, bueno, sí, funciona perfectamente, al fin y al cabo, pues, te da muchísima velocidad también de movimiento. ¿Y no gasta el TP para volver a... No, no lo gasta, date cuenta que Karim con las botas, con la E y demás, pues tiene muchísima velocidad, sí que es verdad que puedes tradear muchísimo, pero sabiendo ahora que Darlick va a tener el nivel 6 y que va a ser una amenaza constante, sobre todo para el carril central o incluso para la top lane, tienes que guardarte este TP para hacer mi rol a la jugada. Así que, bueno, Madlion sorprendentemente consigue la prioridad en el top, teniendo un matchup desfavorable para Alistar y empiezan ya a guardear y a conseguir total visión sobre la jungla rebel, podemos ver que están haciendo un trabajo de visión bastante, bastante bueno, tenemos una barbaridad de pinguas, tres pinguas, la alineación triple de pinguas que llamo yo y cuidado porque van a por este primer dioviejo y Nemesis es nivel 6, eh, cuidadito porque esto puede salir muy mal para Atlantis. Se mete directamente por Bonderbo que debería explotar, Falco también lo va a meter a prender para resetearlo, kill finalmente para Nemesis, primera sangre para Madlion Spino y que se tiene que ir directamente con el TP porque sabe que van a volver a la carga los jugadores de Madlion, venden la torre finalmente y ojo porque va a ser también primera torre, presumiblemente para el equipo de Madlion. Sí, bueno, Atlantis va a contestar ahí haciendo muchísima presión sobre el carril central, creo que en tema de carrera de Torres debería de llevársela, bueno, no han incidido, le falta demasiado daño y la oleada que tiene que llegar también, ahí me coloco yo, perdón. Pues aquí realmente solo con una kill creo que tampoco ha salido, me arriesgaría a decir que ha sido más worth para Atlantis por el hecho de que ahora mismo Lucian está 10 minions por delante comparado con Nemesis, sí que es verdad que esta kill en Nemesis va a ser bastante importante, bueno, no he dicho nada porque creía que la kill se la había llevado a otro, se la lleva a un Nemesis, por lo tanto la diferencia en minions es worth haberse llevado esta kill porque además contribuye a ser el nuevo goleo global del equipo y sobre todo si te la llevas en un matchup de asesino es muchísimo más rentable. Pero igualmente, pues bueno, han buscado esta situación de tradeo que no ha estado nada mal, ya podemos ver como pues Madlion es muy típico suyo, ¿no? Pushear, generar prioridad en línea, rotar, poner visión deep y luego forzar jugadas agresivas como pueden ser los diveos. Además teniendo un dragón de nube en el carril inferior no te interesa y les viene bastante bien, ¿no? Mantener esta asignación de líneas al no ser un dragón de prioridad, digamos. Pues avanza la partida tranquilamente, primera sangre que llegaba para finalmente Nemesis a Kali, que cuanto menos se empieza a dar miedito. Y a ver ahora si los trades contra Lucian, cuando tienes la primera parte de esa pistola gestes, perdón, ahí sí que la Kali ya pues tiene un daño considerable. Sí, ya puede empezar a hacer tradeos cortos o incluso un all-in en caso de que tenga pokeado al rival. En este caso creo que va a ser bastante difícil matar a Lucian si no tienen ayuda de Chefsmaid, que tiene el flash y ya el ultimate, por lo tanto creo que ahora mismo deberían de centrarse en el carril central, porque bueno, Oriana además de tener su propio escudo tiene el curar, el show wave puede elevar muchísima presión y va a ser pues bastante importante o recursos a tener en cuenta a la hora de sobrevivir estos all-ins. Y parece ser que Atlantis hace una muy buena rotación para conseguir la primera estructura de la partida sobre este carril central. Abren el mapa, tienen además este kill potential que tiene Nemesis y bueno, pues les estoy viendo para lo que es Mad Lions y Team Atlantis, creo que ambos equipos tienen muy claras sus prioridades y sobre todo las rotaciones de mapa me están gustando bastante. Por parte de Atlantis sí que es verdad que están siendo bastante buenas, pero porque están siendo ellos quienes motivan estas rotaciones, quienes están jugando realmente a esto, a este League of Legends tan dinámico. Vemos como finalmente Wally sí que ha recuperado perfectamente la desventaja que llevaba al comienzo de la partida de esos 20 minions en contra. Bien, Wally, Heraldo que va a aparecer ahora en la grieta también, el Oden y a priori, si fuera un Heraldo que tuviera prioridad para alguno de los equipos, ¿cuál sería? ¿Cómo, perdona? Si fuera un Heraldo que tiene prioridad, por así decirlo, para alguno de los equipos, ¿para qué equipo sería? A ver, al fin y al cabo el Heraldo favorece a los dos equipos, pero en este caso creo que sobre todo Mad Lions por el tema de tener pues muchísimas herramientas de asedio como pueden ser cadenas de corrupción de Varus, el follow-up que puede aportar Alistar y la composición que al fin y al cabo sigue siendo un 1-3-1 por parte de Mad Lions, ¿no? Ganan Samba Silence en tema de Puseo, en tema de Kill Potential, por lo tanto, pues bueno, en composiciones de 1-3-1 siempre te reta tener el Heraldo o no tenerlo, al fin y al cabo pues bueno, el objetivo de este 1-3-1 es obtener torres o bien generar prioridad y rotar sobre el bloque central. En este caso, pues Mad Lions, me está sorprendiendo bastante que consigan la prioridad en línea teniendo Atlantis y una Morgana, que es el counterpeak de Alistar, la prioridad, así que es verdad que quizás, a pesar de poder generarla, no estarán pusheando a propósito porque Mad Lions está haciendo un ejercicio de visión bastante, bastante bueno y pues bueno, tranquilamente que siguen consiguiendo estos objetivos. Diferencia de oro prácticamente no hay y vamos a ver cuál es el siguiente movimiento de Mad Lions, si quiere agruparse en medio o si quiere empezar a pushar el bot, aunque yo creo que debería ser en medio. El intento de Wendell Bot también de enganchar a Nemesis con la jaula era bastante bueno, aún así finalmente Nemesis que podía, entre comillas, escapar de este roaming que llegaba por parte del support de Team Atlantis, Sion que también se viene al carril central, aguantar un poco las oleadas, mientras que el resto del equipo de Team Atlantis comienza este heraldo de la grieta, el heraldo del vacío y sí, efectivamente, porque fíjate el leño que tiene ya Lucian de primera contra Selfmade, TP que llegará por parte de Wendell, madre mía, anda chocados contra Falco y contra Selfmade, Darly que tiene que tirar de Steyn y Nemesis buscando la kill sobre Lucian, buena flecha por parte de Croucho que consigue la baja finalmente, otra finalmente para Selfmade, se metió con todo Nemesis, consigue una baja más para Kali esa vez, Darly que al pozo kill para Falco y se cae tan solo vivo Pinoy por parte de Team Atlantis. La anda de hecho que era bastante buena, pero bueno, Nemesis hacía uno de sus recitales propios de este jugador, al fin y al cabo se conseguía generar y separar la teamfight, conseguir kills en objetivos muy prioritarios, creo que Lucian pecaba de utilizar el cronómetro demasiado rápido, ¿no? Al fin y al cabo creo que tenía que haberlo apurado un poquito más, la anda de hecho que era buena, conseguía hitearla a dos objetivos y la función era más hacer el retrasar, ¿no? El que el equipo rival sí consigue acelerarlo, pero bueno, esto es nefasto para Dante's. Y aquí la RP de Loden, el TP que llegaba por parte de Wendell, pero era muy bueno, la de hecho que era perfecta para enganchar a dos, ¿no? A Falco ya a Selfmade, pero así le faltaba daño a esa Brianna todavía, Shadow que se flasheaba para evitar la muerte, caía a manos de Nemesis y Darlick finalmente contra Falco. El Oven. Es que realmente, bueno, ya puedes ver incluso la diferencia entre la de carries, creo que 20 minions a minuto 10, bueno, cuando han salido de líneas creo que era minuto 11, minuto 10. Al fin y al cabo es una diferencia importante, sí que Cash usa tiene ya este Guincho, pero es que Varus va a tener dentro de poco, si no es en el siguiente Rico, la hoja del rey arruinado, junto ya con las botas Berserker, el power spike y sobre todo el impacto que genera Varus en la fase de early mid-game es muchísimo superior al de Kai'Sa, que por el contrario es un campeón que necesita mucho escalado. Y lo mismo con Orianna, creo que es una teamfight que no deberían de haber forzado, sobre todo sabiendo que tienes una Kali y que tienes un Varus en el equipo rival, una composición muy basada en el mid-game y ya no es el problema de haber perdido a la teamfight, también es que han tradeado el heraldo, ahora mismo Mad Lions tiene muy bien cogido el tempo de partida, van a utilizar me imagino que el heraldo en el carril central y van a seguir, y ahora ya es cuando tienen que comenzar explotando esta ventaja y este power spike de mid-game que tienen por composición. Pues empiezan también a meter esa visión bastante profunda a los chicos de Mad Lions, Falco que lo colocaba, fíjate, ese guardián de control en la zona del rojo, y heraldo en el medio efectivamente tras más o menos distraer a Atlantis, ¡ojo que busca la pereza de contra Saldo, que debería de caer, kill para Falco, pero Nemesis mete unas toñas que se queda solo, heraldo que pega finalmente de cabezazo contra la torre de medio, que la va a abrir el equipo de Mad Lions, y vaya daño que tiene Nemesis de primeras. Sí, esto es lo que no crees que pase, es que además esto es Made in Mad Lions, composiciones de early mid-game, sobre todo de mid, ¿no? Muy, muy, muy opresivas, a la que te despistes si les des algo de ventaja te la van a exprimir al máximo y no te van a dejar respirar ni un solo momento, consiguen pues bueno una torre de medio, una kill, el dragón, el heraldo en la anterior jugada, además ya son seis kills en el marcador favorables para ellos, y además kills que tienen mucho valor, porque dos de ellas están con Akali, ya tiene además el sale pistola Headsteak completado, me imagino que ahora podrá hacerse las botas de hechicero, o vamos a ver el baqueo que hace, y es que Crownshot, hoja del rey arruinado, botas Berserker, efectivamente botas de hechicero para Akali, ahora mismo es imposible, a no ser que haya un outplay mecánico o un error garrafal por parte de Mad Lions, de que ahora mismo, claro, Mad Lions pierde una teamfight, es que es imposible, el power spike que tienen, es brutal ahora mismo, muy difícil, lo veo para Team Atlante y recuperar esta partida. Por ahora bastante complicado, vamos a ver cómo discurre, también dragón de nube que conseguía finalmente Mad Lions, que no deja de venir bastante bien para el tema de rotaciones, que por ahora en este partido están siendo más que innecesarias para ambos equipos, la jaula que impactaba por parte de Wendelbo contra Nemesis, pero aún así tampoco podían hacer el engage contra el medio, fíjate también cómo se cura, está Akali solamente del farmeo. Claro, pues es que ahora es que es un problema muy importante, además, Nemesis con un farmeo por minuto, perfecto, bueno, Crownshot ya ni te cuento, simplemente van a seguir utilizando este snowball, van a rotar al carril inferior, ya están rotando además la visión, empezando a controlar pues un poco lo que va a ser la zona de juego de ellos, que es carril central y botlane. Se lo ha robado el mate. Sí, no podía ser peor para Graves, es que empezar con Graves, un 0-2, sé que tiene muy buen escalado, pero empezar 0-2 con Graves es muy duro sabiendo que es un campeón que, bueno, no necesariamente tiene que ponerse 5-0 en early para luego ser útil, pero por lo menos 1-0 o un 0-0 y generando mucha presión y consiguiendo objetivos neutroles, no ha sido el caso, todo lo contrario, por lo tanto, pues bueno, ahora mismo Maddaions mira la cantidad de visión que tiene por el carril inferior, self-made que, bueno, y todo el equipo en general van a buscar un reset, a conseguir y a seguir comprando estos pinkwarts y a seguir explotando esta ventaja tan grande que tienen. Nemesis que esperaba también hacer aquí la trampiña, aún así finalmente no va a ocurrir, tiene que de nuevo farmear, meter algo de presión en la torre del carril inferior y como vemos para limpiar oleadas es bastante rápida esta Akali, partido en el que, perdón, partido en el momento en el que se calman un poquito las cosas, en momentos de transición de que ahora se pasa a la salida del Nashor, también la posible salida del dragón en unos cuantos minutos, momento en el que, bueno, tiempo muerto, entre comillas. Efectivamente. A ver, al fin y al cabo, en estos momentos, no hacer nada es hacer todo. Y me explico, ahora mismo la ventaja, da igual que pase en 3 minutos, la diferencia de oro va a ser la misma al minuto 20. Por lo tanto, Maddaions no debe de forzar ningún tipo de jugada, a no ser que vean un dive muy claro. O sea, el tipo de jugada loca que de repente te pueden hacer el comba, que a eso me refiero, ¿no? Entonces, si ven un diveo claro, lo pueden hacer. Pero ya te digo, que no se arriesguen, que no hagan jugadas que digan son muy forzadas y no hay necesidad de ello. Al minuto 20, rotan a la zona del Nashor, consiguen toda la visión, rotan la visión que ya tienen en el carril inferior y juegan entre top y medio. Pues siguen forzando presión y hacen el Nashor. O lo baitean o consiguen objetivos. Es que es así de claro el planteamiento ahora mismo para Maddaions. De hecho, ya se les ve. No fuerzan, tranquilitos, esperan. Werlyb, que está en el carril central, pues generando o viene un slow push o continúa pusheando. Y es que tienen el control absoluto de la parte inferior de jungla. Ahora mismo Atlantis está asfixiado en visión. No pueden facechequear, no pueden hacer campamentos, no pueden hacer nada. Más que esperar a que Maddaions cometa un error. Pues el Oden. La partida que lo he dicho se queda en un momento de transición. Minuto y 15 segundos para que aparezca el Nashor por primera vez en la grieta del invocador. Por primera vez en el día de hoy. Arrancando con este Team Atlantis contra Maddaions. Partido del Grupo C. De estos cuatro grupos que tenemos, el posiblemente Grupo de la Muerte, el grupo más importante de todo el torneo. Nemesis que se puede lanzar contra Lucian. Madre mía, lo que tiene con el humo es brutal. Cool para Nemesis. Consigue llevarse a Lucian bajo torre. Y Nemesis que está brillando con esta Kali. Mira que no me gusta que digan que Nemesis es el one being in carry del equipo porque yo sí que reconozco mucho la labor del resto de jugadores en el sentido de que no creo que sea siempre Nemesis, pero es que es un jugador que lo demuestra partido tras partido. Que aunque su equipo a lo mejor no acompañe mucho, es que hace siempre outplays mecánicos y aprovecha las ventajas individuales que tiene porque yo creo que eso es una de las grandes fuerzas de Nemesis. Aprovechar esas ventajas individuales de micro para hacer outplays mecánicos y conseguir solo kills, teamfights que prácticamente carrilé a él. Entonces, sin desmerecer al resto del equipo de Madre mía. Ya te digo, no me gusta mucho que siempre se diga, Nemesis está solo. Creo que Werlyb hace muchísimo por el equipo, Falco, Selfmade, Crownshot. O sea, todos tienen su papel. Que luego brille más Nemesis o no por el tipo de campeones que juega. Es una realidad, pero es que este tipo de detalles que hace el maintainer son fantásticos y demuestran la calidad de este jugador que a mí no me extrañaría sinceramente ver en la próxima temporada, cuando ya se anuncie en franquicias, verle jugando en la LCS sin lugar a dudas. Está a un nivel espectacular Nemesis. Minuto 20-30 ya también detrás la kill de Nemesis contra Lucian. Podía aprovechar perfectamente más daños para meter algo con más de presión y sacar la torre tier 2 del carril central. Reaparecen tanto el dragón como el varón Nashor. Y como vemos, Atlantis prioriza la visión en el objetivo de la parte norte de esta grieta. Es Nashor. Sí, además. Werlyb que también mete algo más de presión. Dímelo, De. No digo que sí, tienen que empezar a guardar el Nashor porque ahora mismo pues Matt Leons va a rotar toda la visión. Va a empezar a jugar en torno a top y medio, que son las líneas que quieres jugar alrededor cuando el Nashor está activo, no por el lado contrario cuando era pre-minuto 20. Por lo tanto, rotan toda la visión. Atlantis tiene que asegurarse que antes de que Matt Leons domine el control de esta zona, después de hacerse el dragón, obviamente, les deniegue absolutamente toda la visión y tener un poquito pues de información extra. Pero ya te digo, ahora mismo el planteamiento de partida es bastante claro para Matt Leons. Lo venía diciendo de antes, después de conseguir estas rotaciones de medio y bot, esperando a que llegase el minuto 20, rotas toda la visión para el carril superior. Consigues denegar, pues ahora van a empezar con los sweepers, con los pingwares, o no sé si buscarán un reset antes de esto para conseguir muchísimo más visión. Y empezar a jugar el juego este de la presión, ¿no? De dejar sin visión al equipo rival, forzarles a que hagan un facecheck, hacer un pique o si facecheckean o forzar a una teamfight por defecto en caso de que el equipo rival pues vayan todos juntos en un bloque de c5. Se lo puede llevar, se lo puede llevar, madre mía, Nemesis, no hay mejor que hemos visto en dos semanas. Y ojo, porque esto es Nashor directamente para Matt Leons, sin pensar. No, me lo puedo. Esto es, la partida está rota, ya está. Atlantis ahora mismo no sabe qué hacer. Nemesis es un auténtico bicho, un prodigio de la midlane, lo demuestra partido tras partido haciéndose un uno contra dos. Me imagino ahora mismo las redes sociales estarán estallando con el rendimiento de este jugador contra, hipotéticamente, bueno, hipotéticamente uno de los mejores equipos que tenemos en el torneo. Imagínate si es capaz de hacer esto contra Team Atlantis, qué no va a hacer contra otros equipos de tabla muchísimo más baja. Mira, 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 esto es música para mí. Vamos, esto es lo mejor que voy a pasar. Bueno, la Showwave que no conectaba, creo que ni siquiera le daba tiempo a la animación a castearse. Y bueno, Shadow al fin y al cabo que... Es que, a ver, también es verdad que Akali es un personaje absurdo, pero al fin y al cabo, cuántas Akalis hemos visto estos días que le he dicho yo 40 veces. Han sido una auténtica basura todas las que hemos visto. Pues si le he dicho 40 veces 40 Akalis. Pues es que literalmente, y todas las Akalis que hemos visto, es que, vamos, a lo mejor ha habido una o dos, todas han sido literalmente... Ninguno tenía esta determinación para sacar la ventaja que está haciendo para un equipo entero. Porque el problema no es que la Akali hiciera una kill y por lo menos el equipo respondía, no, no, es que Nemesis está generando toda la ventaja para Mad Lions. Ahí está. Ahí está, porque veíamos o bien por un lado a Akalis que no sacaban ventaja en línea y que luego ya pues acaban por desinflarse nada. Es que ahora mismo Atlantis intenta buscar un engage desesperado y ahí va. ¡Madre mía, el daño que tiene Selfmade! Va contra Shadow, que también tira al daño colateral. Buena flechita y Kilper. Y finalmente para Crownshot. Otra más para Werlyb. También Selfmade que acaba con la vida de Wendelbo. Otra para Werlyb. Y finalmente a Akali, que tiene que limpiar. Va contra Darlick. Se tiene que flashear, tiene que hacer todo lo que sea para marcarse el ace. Werlyb, que quiere la muerte toda a costa. Falco, que también lo continuaba, pero aún así va a ser complicado. Es un sillón. Hay que recordarlo. No nos volvamos locos. Pero esto, que tiene muy buena pinta para los leones. ¿Tirarán su render? Es que mira el percal ahora mismo, tío. ¿Qué hace? Bueno, tiene que esperar ya que acabe la... Mira, Selfmade está ya ahí. Ya está en esta partida. Obviamente, es que es imposible que vieras a estos Mad Lions. Es que ya no haciendo un throw, deberían hacer varios throws para perder esta partida. Y conociendo o viendo cómo están jugando ahora mismo, lo veo muy, muy, muy complicado. Así que bueno, pues Atlantis tiene que esperar. Yo creo que ya el último push de Mad Lions, que consigue este inhibidor central. Van a rotar sobre el carril inferior. Yo creo que también quieren acelerar un poquito el ritmo de partida aprovechando ese Nashor y ese buff de Nashor, que todavía le queda pues un poquito más de un cuarto. Y conseguir, me imagino... No, no van a arriesgarse. Bueno, vamos a ver. No, buscan un reset. Lo quieren hacer limpio. Y mira a Nemesis, eh. Mira a Nemesis jugando sucio. Ahí está. El protagonista del partido, el MVP, a menos por ahora, de Mad Lions, esperando pacientemente a que llegue alguna víctima más. 6-0-5 en el marcador. 11 de las 13 kills que lleva Mad Lions en el partido. Pertenecen a una persona. Pertenecen a Nemesis. Ahí está. Pues nada. Último pushión, me figuro, para Mad Lions. Podrían... Bueno, el slow push que ya lo tienen de manera pasiva creado en el medio por la oleada de super súbditos. Ahora mismo, pues que van a hacer un bloque. Deberían hacer un bloque de cuatro personas en mid. Werly va a acabar de pushar esa línea central. Se agrupará en el bolding con el resto de sus compañeros. Y mientras tanto, pues Nemesis haciendo el split push que haré superior. Y claro, es que Atlantis tiene que hacer alguna chiseada. Es que no tiene otra opción. O fuerzan un piqueo o nada. Van a forzar, me imagino, que una teamfight ahora desesperada porque Nemesis además les está tirando toda la base. Pero es que no pueden nada más que pegarse en un 5 para 4 y a ver qué pasa. Cadenas de corrupción por parte de Kronzov que no son nada buenas. Se ve muy tocado. Entra directamente Falco para meterle el knockout contra Darlick que sufre muchísimo daño por parte de Kronzov. Podría caer. Y no va a ser así ya con el tema de Werly. Madre mía, ya contra Wendelbo. Koushok que cagaba finalmente con Darlick. Cae también self-made a manos de Pinoy. Pero aún así, fíjate qué complicado. Werly que se lanza con la definitiva contra el jungla, contra Shadow. Y caía. Y Nemesis. Acabar la partida. Super Millions que llegan del carril central. También la oleada por la top lane. Tiene mucho daño Nemesis. Le da igual ya. 8-80. Él ha ganado la partida. Él quiere terminarla. Y van a cerrarla. Ahí está la torre del nexo que va a caer. Werly que acompaña. Tiene mucho daño. La torre que va a ser de papel. Cae finalmente. Abre el nexo. GG. ¡Victoria para Mad Lions! Pues efectivamente, primera victoria para el equipo español. Bueno, victoria no estompeada con todas las de la ley. Creo que es la partida más aplastante que hemos visto en lo que llevamos tanto de playing como de fase de grupos. Al fin y al cabo, Mad Lions que da un golpe. No, revienta la mesa. Un golpe, dice. Revienta la mesa directamente. Y al fin y al cabo, pues ¿con qué cara te quedas si eres Satamaga o Panathinaikos ahora cuando te tienes que enfrentar contra Mad Lions? Porque Team Atlantis yo creo que era el único que podía dar guerra. Y ahora, claro, te pones a pensar. ¿Qué equipo, si sabes que le han destrozado de esta manera a Team Atlantis, puede plantar cara a Mad Lions? Ninja sin pijamas. Gamers Origin. Lo veo... A ver, es el primer mejor de uno, etc. El drafteo también acompañaba sobre todo para mid early game. Pero cuidadito. Hay que mencionar, y son palabras de Werley, de Araneae, de Falco, que de hecho de Werley también cuando ganaron el partido de SLO contra Giants, lo comentaban, que se iban a empezar a preparar ya para el European Masters, que tenían muchas ganas. Y de hecho, se nota. Tanto Werley como Falco también por Twitter lo han comentado, ¿no? Que tenían bastantes ganas de comenzar un poquito a jugar, a competir y darse a conocer también, ¿no? En la acción internacional, más todavía. Y oye, el primer partido nos ha dejado todos yo creo que impresionados. Teníamos algo de dudas por el Ekarim que aparecía. Y lo comentabas antes también una cosa que creo que tiene bastante valor, que es el hecho de que Werley ha hecho un papel dentro de lo que cabe más o menos bueno, en el que sí que va a ser siempre, sí o sí, perdón, baneo en todos los partidos es Akali, para negarse a la Nemesis, porque obviamente después de este baile que acaba de poner el Atlantis, no tienen nada que hacer ya. Pero el factor Ekarim, no sé hasta qué punto también ha podido hacer hincapié, ha podido hacer tanta mella, ¿no? Tanto impacto o interés. No lo hemos podido ver en su máximo exponente. Eso me refiero, si es que no tanto interés como para que equipos, pues como por ejemplo Panathinaikos o Satamaga, piensen en banearle este campeón a Werley. Yo creo que ahora mismo lo puedes tener en cuenta, lo que sí que vas a hacer es banear a Akali ahora desde el lado rojo cuando lo tengas y si eres lado azul o la first pick a sonada. Aquí vemos una replay de esta. Yo creo que este era el inicio efectivamente del fin, ¿no? Para Atlantis. Nemesis que, bueno, conseguía rematar a Lucian una vez que el cronómetro se acababa. Bueno, de hecho era Crown Shot, luego pues se flasheaba al otro lado, acababa con Shadow. Una jugada bastante buena. Lucian además es que se comía pues la pared, ¿no? Con ese flash. El timing del cronómetro no era del todo bueno. Tampoco le quedaba mucha vida, por lo tanto no se le puede recriminar en mucho, pero era al fin y al cabo. Estás jugando contra una composición de mid-game, no tienes que luchar en los objetivos neutrales porque sabes que Akali, sobre todo con esta prioridad que, no prioridad sino presencia y power spike que tiene en ese momento de la partida es muy peligrosa, al igual que Karim Baros. Es que tienes una composición de mid-game literalmente y la estás disputando objetivos, no tiene sentido. Entonces Atlantis lo que tiene que hacer es ver un poquito el tipo de composiciones o los planteamientos de partida que quiere generar o que quiere jugar a partir de ahora. Si por un lado es continuar con estos planteamientos de escalado pues estar un poquito más calmados, llevar un poquito más el tiempo de la partida, hacer este tipo de partidas un poco más, ya te digo, aburridas, no, pero de 30 a 35 minutos lentas, lentas, ¿vale? Y bueno, pues Mad Lions yo creo que va a seguir jugando este estilo de early-mid-game, ¿no? De qué tanto le caracteriza, explotar estas ventajas y a Akali que probablemente sea un más grande. Es que además Atlantis se contereaban a sí mismos porque desde el lado azul han baneado a Corki, a Rice. Vas a coger a Akali, es decir, a no ser que Mad Lions de repente se desentre algo en la cabeza a Aranea y que es el drafter. Es que era muy telegrafiado que Atlantis quería a Akali. Pero, surprise, en este caso, Mad Lions piquea antes. Entonces, sabiendo que Nemesis es una persona que te va a jugar prácticamente cualquier campeón, sobre todo asesinos, pues coges y lo picas sin counters. Y pique a Nayoriana que ha aguantado la línea, pero es que luego no tiene nada que hacer. Ya te digo, el draft era cuestionable cuando lo veíamos en varias cosas, en varios puntos. Pero bueno, al final, mira, a favor de Mad Lions, a favor de los nuestros. Y a ver qué ocurre, a ver qué ocurre con Atlantis, que por ahora la imagen que ha dado ha sido muy pobre en el partido. Sí, muy descafinosa esto. Sí, todavía diría que no es como para siquiera, o sea, tanto que pensábamos que eran favoritos también, no del grupo y tal. Pues igual me gusta más el Palantiraco, fíjate. Vamos a ver, vamos a ver. El tema es que han jugado contra Mad Lions, en lo que a priori es el mejor equipo que puede haber en Europea Masters. Otra teamfight más. Hay una jugada de desesperación de Atlantis por buscar un engage con Darling que en el carril central. Pues bueno, más de lo mismo. Al fin y al cabo, no puedes ganar en este momento ninguna teamfight, pero se te acaban las ideas. Sabes que no vas a aguantar 10 minutos por el ritmo de partida que lleva Mad Lions, así que tienes que forzar o piqueos o un engage desesperado, donde tengas superioridad numérica y ganes la teamfight. Pero no ha sido el caso. Han estado contra las cuerdas en todo momento Atlantis y que veía bastante y en el early game. Al final cada uno daba mucha ventaja hasta que han hecho ese lado que yo creo que ha sido lo más apoteósico. La jugada donde al fin y al cabo sentenció la partida. Pasaba incluso ayer en la partida de Panathinaikos contra Satamaga que me acuerdo muy bien. Los equipos no están sabiendo gestionar cuando tienen una composición de late game contra otra de mid game. Venga, tenemos una composición de late game. ¿Qué se te pasa por la cabeza para disputar un objetivo neutral contra alguien que tiene el power spike mucho más acelerado? No tiene sentido. Entonces, todos estos equipos tienen que ver un poquito lo que están fallando. Sobre todo, planteamiento de partidas y qué composiciones tienen y que lo repasen y que vean cuándo podemos luchar, cuándo no. Que se ciñan a los power spikes, que es tan simple como eso. Que a partir de ahí ejecuten sus partidas correctamente. Pues es sencillo. A ver, es muy rápido, pero hay que verlo con los jugadores que me lo digan a mí, pero al fin y al cabo es el análisis rápido, ya te digo. Pues sí, ya te digo, por ahora el Oden no tenemos una imagen tremendamente buena por parte de Atlantis. Vamos a esperar a los otros dos partidos que les quedan y ya juzgaremos porque creo que pueden llevarse esos dos partidos. Próximo partido, Euronics contra Gamers Origin. El equipo francés que tiene que demostrar cosas, que a ver qué ocurre realmente en el partido porque pues eso, también pinta como uno de los posibles candidatos a llegar a esas fases finales del torneo. Y Euronics que mira, el equipo alemán, el equipo, que a ver qué pasa con ellos. Tengo curiosidad, tengo curiosidad. Vamos a ver qué pasa con ellos. Yo también tengo mucho interés. De hecho, pues al haber ganado la liga alemana, ya te digo un poco con las bromas que hay siempre de ellos, al fin y al cabo siempre tienen un muy buen rendimiento. Además, las finales las ganan por estompeada. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Nosotros hacemos una pequeña pausa del Oden y volvemos enseguida con el próximo partido, el segundo. Hasta ahora. ¡Gracias!